Moradores del sector Villa Los Educadores piden la presencia policial en la zona, ya que en los últimos días delincuentes vienen haciendo de las suyas e ingresando a las viviendas para llevarse artefactos electrodomésticos, aprovechando que sus propietarios no se encuentran, los mismos que estarían actuando bajo la modalidad de marcas. ¿Cuál es el problema de la delincuencia que viene acechando esta zona de Villa Los Educadores? Buenos días señorita, señorita periodista. El problema que tenemos aquí es un problema muy álgido, parece que la Policía Nacional lamentablemente por aquí no pernota ni circula, pero sí agradecemos mucho a la Seguridad Ciudadana que sí constantemente está pernotando y dando su vigilancia por este sector. Pero hay momentos en que no sé, no sabemos, no entendemos por qué motivos a veces, como en el caso del domicilio aquí de esta manzana C, el delincuente viene a una hora que no se encuentra la familia y que no nos damos cuenta sobre cómo hacen sus robos estos señores que lamentablemente sigue creciendo la delincuencia aquí en Ica. Y nosotros francamente estamos preocupadísimos de que siga sucediendo esto, tenemos que estar, como se puede decir, constantemente vigilando que aquí no puedan suceder estos robos y que vengan acá a circular delincuentes. Porque aquí vienen motos, taxis sin placas, a veces carros también de último, o sea, modelos modernos y que se ponen ahí en un lugar y de ahí están viglando. Precisamente una de las vecinas víctimas de robo narró cómo es que sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda aprovechando que no se encontraba, hechos que los han obligado a organizarse y así luchar contra la delincuencia. Ha sido víctima de robo, hemos visto su puerta que está violenta. Hasta ahora está la puerta, ¿cómo se llama? Todavía no ha hecho por poner... Sí, la puerta. ¿Qué fue la que la robaron, señor? No robaron lo que tenía... ...de pantalla gigante y pantalla plana y balón de gas. ¿Ustedes sospechan de personas que están constantemente viendo quién entra y sale de las viviendas para poder...? Sí, están rondando por acá, motos, carros... ...andan motos, carros por acá dando vueltas, ven las horas que uno no está y entonces aprovechan ahí. ¿Qué es lo que pedirían ustedes como moradores de este sector? Bueno, que tuvieran más vigilancia, ¿no? Porque vienen las... ¿cómo se llaman esas de las motos? ¿El Cerenazgo? El Cerenazgo viene nada más a las... a veces a las 7, a veces a las 8 y de ahí en la noche a las 6 y después ya... ...pero ya yo más o menos nosotros le hemos comunicado ya en las tardes. Pero en el momento del robo ya no apareció, usted lo llamaba y no venían. Más de 18 veces le hemos llamado y no venían. ¿Ustedes nos contaban que se encuentran organizados ya? Sí, nosotros... ¿Están atentos a lo que puede ser? Claro, o sea, ya hemos tomado esa actitud de que ya va a ser una autovigilancia nosotros mismos, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, los que se quedan en la mañana están observando también que no... que estén al tanto de que no hagan los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!